De donde hasta donde querían ustedes que fuera el for, porque el for es determinado, el for no es indeterminado, el why es el que es indeterminado, o sea infinito, este es determinado, o sea que usted le da el valor hasta donde quiera, o sea que quiere que haga 20 repeticiones, pone hasta 20, entonces usted le dice que i sea menor que b, entonces le va a ser 20 repeticiones, pero que vaya sumando i más más, que se vaya sumando de a 1, acuérdense que el más más era sumarte a 1, más igual 2 era sumarte a 2, Y así usted decía 20, siempre abriamos llaves y cerrábamos llaves, siempre abriamos llaves y cerrábamos llaves, que se repita el nombre 20 veces de nosotros, punto A, punto primero, y acá usted decía Luis, entonces que va a hacer él, punto y como, Él va a repetir 20 veces Luis, porque yo le estoy diciendo que haga 20 veces la repetición del foro, o acá le estoy diciendo que va a empezar desde 1 y va a ir hasta 20, o sea que él va a hacer 1, 2, 3, 4, 4, 1, hasta llegar, Lo puede repintar profe, Esprint L, entonces salta, salto de línea, Puede repintarlo arriba, Entonces el salta, El salta la que va a aparecer 20 veces, Bueno entonces yo también podría decirle, El solo llega hasta 19, Ah si, tendría que ser 3, 2, 0, Entonces habría otra, que sería como que sume los números, Un contador, hacer un contador, Entonces como podría hacer un contador acá, Y claro mi variable, Un entero, Que se llame con, Igual, A 1, Lo inicializo yo, Si, Entonces, Ya no va a ser esto, Sino que yo voy a hacer mi contador, Yo quiero que esto vaya aumentando, Que se vaya sumando, Entonces yo que le puedo decir a él, Vea, Usted va a hacer un contador, Y súmelo, Entonces que le va a sumar, Entonces acá va a ser, Con, Va a ser igual, A con, Más 5, Entonces que pasa, Él va a ir sumando, Con más 5, Él vale 1 en este momento, Entonces contador es igual a 1, Hace el primer, Por entra, Una vez, Cuando ven acá es 1, Más 1, Porque vale 1 en este momento, Entonces ya vale 2, Contador vale 2, Entonces tenemos el 2 quieto ahí, Viene y vuelve a ser, Porque él ya se sabe, Fin, Hasta que tiene 20, No se sabe, Él se sabe cuando cuenta esta condición, Esta es la condición, Él cumple esta condición, Entonces él va a hacer, Esas repeticiones, Entonces, Ya vale 2, Viene, Y vale 2 ya, 2, Más 2, Entonces, Él va a sumar, Ya va a haber 4, Y así sucede, Obviamente, Él va a ir sumando 3, Entonces 5, Como la calculadora, Entonces, Él empieza, Y aumenta el contador, Así se hace un contador básico, Digamos que yo necesitará hacer, Eh, Un factorial, De 5, De 6, De cualquier cosa, Es acá, Le digo, Ah, Yo quiero que sea, Desde 1 hasta 6, Para que lo hagas, Vamos, Desde 0, Para que denle la cosa, Y 5, Que lo hagas 5 veces, Entonces, Yo tengo mi contador ahí, Y lo único que es, La diferencia es con, Es igual a con, Por i, Y ya con eso, Él va a hacer un factorial, ¿Por qué? 1, Empieza, Ya vale, Él empieza en 1, Vale en seno, Tal, Lo hace, Ya vale 1, Venían 1, Contador por 1, 1, Vale 2, 2 por 1, 2, Vale 3, 3 por 2, 6, Ya vale 6 acá, 6, 6 por 3, Entonces, Él empieza a aumentar, Y así se hace un factorial, Así se haría un factorial, Así es simple, Entonces, Este es el for, ¿Por qué explico primero el for? Porque, Todos, Las matrices, Todos los arreglos, Eh, Se hacen con for, Todos los arreglos se hacen con for, Este es el for antiguo, Hay for modificado, Pero vamos a trabajar solo este, Por cuestión de tiempo, Entonces, Aprendamos a manejar este, Para que no nos, Ay, Pero porque este es tan diferente, El modificado, Y porque el modificado es más fácil que este, Entonces, 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 Vamos a manejar este for, Y dejémonos de cosas, Entonces, Él va a hacer recorridos, Así, De la matriz, Entonces, Yo puedo hacer for aneados, Este es un for solo, Pero yo puedo meter un for dentro de un for, Yo puedo meter un for dentro de otro for, O sea que yo le estoy diciendo acá, Vaya desde cero hasta cinco, Cero, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Va hasta cuatro, Pero son cinco escasos, Cero, Uno, Dos, Tres, Y cuatro, Ahí estamos, Ahí estamos, Entonces, Hago el otro for, Otro for aneados acá, Es con mi uno, For, Y, J, Es igual, A cero, J, Menor que cinco también, Digamos que es de cinco por cuatro, Cinco por cuatro, Lo que ustedes quieran, Punto y coma, Y que J, Aumente de a uno, Eso siempre es el contado, Lo único que va a variar, Es esta parte, La condición hasta donde va a ir, Pero lo otro, Siempre es lo mismo, Uno inicializa una variable, Como usted la quiera llamar, I, J, K, L, M, Y, Importa, Y esa misma, Aumenta de a uno, El más más es aumentar de a uno, Eso ya lo sabemos, Lo único que uno varía, Siempre es la condición, Yo quiero que vaya hasta diez, Hasta once, Hasta cuatro, Y tengo que cerrar la llave, No se me olvide la llave, Siempre hay que dar una llave, Pues cierro una llave, Pero, Escribo la mitad, Porque acá es donde va, A interpretar los dos, Si yo quiero que, Si yo quiero, Solo, Que me haga este for, Entonces yo escribo el código acá, Pero si yo necesito los dos for, Para que me recuerda la matriz, Porque la matriz, Tiene filas y columnas, Tendría que escribir el código acá, El system acá, ¿Y cuál es el horizontal y cuál es el vertical? El horizontal, El primero, El vertical, Y el anajor, Sí, ¿Cómo funciona? Es que esto es una cauchita, Por favor, Está como, No me doy, No me doy, No me doy, Eh, Está, Esto es como una tabla, Mire, Profe, Pero aquí hay uno, Si borra, No, No, Si borra no volvemos, Y ya, Eh, Entonces nosotros, Eso se comporta como tablas, Entonces veamos que es una tabla, Ustedes ya que han visto, Desde QL, Y todas las cosas, Esto es una tabla, Que tiene el valor aquí, Y está aquí, Entonces, Esto le conoces realmente como una matriz, Esto es una matriz, Que tiene, Eso se interpreta como X, Llamémoslo X, Y llámanlo Y, O X, Y arriba, X y Y, Que aquí hacia abajo, Son columnas, Y acá son fíjense, Estos son arreglos, Bidimensionales, Cuando tienen X y Y, Uno tiene arreglos, Unidimensionales, Que son los vectores, Los vectores, Pero, O sea, Solo tienen un coordenada, O sea, Que uno va a hacer un vector, Solo tiene una coordenada, Solo una, Estos son los, Bidimensionales, Entonces, Son las de, Imagínate, Que está derecha, Tal, Entonces, Una fila, Dos filas, Tres filas, Una columna, Dos columnas, Tres columnas, Ahí hay una matriz, Imaginémosla, Pero ustedes saben, Que esto siempre empieza, Desde cero, O sea, Que esta no va a ser la posición, Uno, Sino la posición, Cero, Cero, X, Cero, Y, Cero, Esta va a ser la, Cero, Uno, X, Cero, Y, Uno, Ya estamos en Y, Uno, Ya vamos, Esta es que siento cero, Cero, Dos, ¿Por qué? Es cero, Pero ya es dos, Cero, Uno, Dos, Cero, Uno, Y, Dos, Esta va a ser la, Cero, Tres, Porque esta es la, Cero, Y así sucesivamente, Así se maneja eso, Entonces yo necesito que el for me recorra, Empiece, Cero, Cero, Entonces, Primero se hace, Primero termina el for del medio, Porque es el que contiene, Esto es un for anidado, Este es el que manda, El primero es el que manda, Y este es el que está dentro, O sea que este contiene a este, Este hace uno, Y este tiene que hacer, Los cinco, Entonces como va a ser el, El viene y entra, Y hace las repeticiones, Que le están exigiendo, Yo entro primero así, Acuérdense, El flujo de control, El flujo de control, Es hacia abajo, Entonces el viene, 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 Ah, Y un entero, Un for, Ah, Y cero, Tal, Tal, Empieza, Sumo uno, Entonces el entra valiendo cero, Ah, Entro acá, Y vi otro for, Ah, Entonces entramos a este for, Cuando entra este for, El sigue valiendo cero, El van cero acá, El de entre a este for, Le dice, Listo, Hay otro for, Mira, Vale cero, Y va hasta cuatro, Entonces el viene acá, Y hace este for, Ta, 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 Termina las cuatro repeticiones, Full se sale, Y ve que lo devuelve acá, Entonces ya vale uno, Y empieza otra vez, Cero, Uno, Dos, Entonces que hace el, El es como si tomara, El cero, Que es este original, El toma el cero, Escriba bien, Y entonces ya viene, Deja el cero quieto, Y así, Hace cuatro repeticiones, Entonces es, El cero uno, El cero dos, El cero tres, Y el cero cuatro, Él lo mantiene ahí, Porque este cero, Termino esto de acá, Full se salió, Es pieza, Este ya vale uno, Entonces empieza, Uno cero, Uno uno, 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 Es que me faltó uno, Es que me faltó uno, Entonces aquí ya es uno, Uno cero, Uno uno, Uno dos, Uno tres, Uno cuatro, Y volví a hacer esas repeticiones, Sigue bastante, O sea, Él tiene, Que tener el foro, O sea, Al hacer las repeticiones, Primero de acá, Y después este cambia, Este se queda en cero, Efectúa este, Se sale, Y viene, Ah, Me devuelve acá, Ya vale uno, Este vuelve a comenzar desde cero, Vuelve a entrar, Es por el rujo de control, Siempre de arriba a abajo, De arriba a abajo, Entonces, Si este vale cero, Bien, Muy bacano, Pero viene y baja, Va a ejecutar código, Ah, El código acá es otro foro, Viene y ejecuta el foro, Y ya es solo código, Hace el uno, Dos, Tres, Cuatro, Para hacer una senda matriz, Se sale con el dos, Se sale, Entonces ya viene, Y devuelve acá, Este ya vale uno, Vuelve y baja, Y cuenta el código de otro foro, El foro, Vuelve y comienza, Cero, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Se sale, Ya vale dos, Se sale, Vale tres, Tres, Cero, Tres, Uno, Tres, Dos, Tres, Tres, Se sale, Y así sucesivamente, Hasta que terminan los dos foros, Y así, Hace el recorrido acá, Cero, Uno, Cero, Dos, Cero, Tres, Cero, Cuatro, Uno, Cero, Uno, Dos, Uno, Tres, Uno, Cuatro, Y así sucesivamente, Entonces tiene que estar presente, Que yo le estoy diciendo que vaya hasta cuatro, Pero menor que cuatro, O sea que él solo va a coger los menores que cuatro, O sea que él va a coger cero, Uno, Dos, Y tres, Hay cuatro, Sí, Pero no entra en cuatro, Porque acuérdense que este programa entra desde cero, No se confundan, Él entra desde cero, Y pues uno tiene que interpretarlo, Hay otros que entran desde uno, Pero no, Este entra desde cero, No podemos hacer nada en ese caso, Entonces tienen que tener presente eso, Pero ese orden de ideas, Ya sé, Tata, 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 Una preguntita, Sí, A ese por cuanto asisten, Se le pone uno o dos, Uno, Si lo pone la mitad para que le más es una matriz, Solo uno, Ya la vamos a ver, Porque, Pues viendo lo de, Cero loco que es, Lo de clima de la informática, Puso dos, Eso es para qué, Eso es para qué, Eso es para qué, Espacios, Si no me rodo, Entonces, Los por, Están creados, No, No, Claro, No, 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 Gracias por ver el video.